Hola que tal queridos amigos actualizadores, vamos a solucionar un error que sucede cuando pues nosotros ingresamos la memoria USB a un equipo de sonido y pues el equipo no la reconoce, en este caso esta es la memoria USB, lo que tienen que hacer ustedes es pasar todo el contenido que está dentro de la memoria USB a su equipo debido a que se tiene que formatear esta memoria pues tenía algunas canciones, algunas músicas en formato MP3 y al momento de yo ingresar el USB a el equipo de sonido, en algunos equipos dice que la memoria USB no es soportada o en otros simplemente dice que no reconoce la USB, cuando pasa eso hay que hacer lo siguiente, ustedes se tienen que ir a la descripción, allí les dejaré este archivo una vez descargado simplemente lo van a extraer, clic derecho, extraer aquí, como ven aquí está la herramienta, damos doble clic, vamos a donde dice continuar en la última opción, aquí seleccionamos la memoria USB, en este caso esta es mi memoria, damos continuar, vamos a donde dice law level format, que es la opción intermedia, seleccionamos esta casilla y luego damos a donde dice formatear, damos que sí esperamos un momento, aquí pues ya ha terminado el procedimiento, así que nos salimos vamos a equipo, como ven aquí está la unidad, a continuación hay que formatear, así que damos clic derecho, vamos a donde dice formatear, damos a donde dice restaurar valores predeterminados, en sistema de archivos van a colocar FAC32, en etiqueta de volumen van a colocar un nombre, el que sea a continuación damos iniciar, damos aceptar y como ven ya se ha formateado correctamente, damos aceptar, nos salimos y ya pueden ustedes pues ingresar la música a la memoria USB y luego simplemente lo conectan al equipo de sonido y ustedes podrán observar como el error se ha solucionado, van a escuchar su música normalmente y bueno amigos fue un placer para mí compartir esta información y contenido con ustedes, te recomiendo que veas este vídeo que está acá y que te suscribas, aquí se despide GlobalTot